El Fondo de Agua y Agricultura del Cacahuatique Este ha beneficiado a más de 200 agricultores con diferentes prácticas que les benefician a ellos, sus familias y al medio ambiente. En cómo manejar la agricultura sostenible, pues se trata de usar las buenas prácticas, también se los ha hablado, se los ha capacitado sobre que queremos agricultura y agua. Ustedes saben que si no tenemos una agricultura controlada, más que todo con los químicos, con las quemas y todo eso, pues sería difícil también que tengamos el agua para estos municipios que en la parte de arriba, pues como algunos de ustedes lo saben, la mayoría, pues allá están los nacimientos donde está el agua que se abastece Chilanga, Gotera y San Carlos. Los agricultores beneficiados trabajan en equipo con las diferentes instituciones a través de las que buscan impulsar buenas prácticas por el bien del agua y la tierra en el departamento de Morazán. Somos 198 agricultores, estamos trabajando con las buenas prácticas, lo cual pues llevamos dos años de estar trabajando en eso y esperamos que seguir impulsando esos proyectos a futuro, pues seguir involucrando más agricultores, porque hay algo otro que sí es bueno incorporarlos al grupo, porque es necesario que mantengamos las buenas prácticas y más que todo cuidemos nuestro suelo, que es el futuro a nuestras generaciones. Las alcaldías municipales de San Carlos, Chilanga, San Francisco Gotera y las diferentes instituciones que conforman del FOA Cacahuatique, este día brindaron una rendición de cuentas. Se están realizando obras de conservación de suelo, se están haciendo barreras muertas de piedra, se están haciendo acequias, pozos de infiltración de agua, se están creando barreras vivas con pastos mejorados, se están dando técnicas a los productores de maíz para que las apliquen en ese cultivo, son buenas prácticas agrícolas para obtener mejores rendimientos. También dieron a conocer los proyectos que pretenden desarrollar en el próximo año para beneficiar a la población morazánica. Una de las proyecciones es incrementar, digamos, el aporte que están haciendo los actores de la sociedad civil para poder tener mayor trabajo y mayor impacto en las zonas de recarga hídrica, esto llevaría a un incremento en el presupuesto, por lo tanto tendríamos más acciones a desarrollar en el territorio en pro de la conservación de los recursos suelo y agua. Más de 200 agricultores y más personas se ven beneficiadas con este tipo de proyectos que también benefician al medio ambiente, que tanto necesita las buenas prácticas agrícolas. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.